Después de un largo tiempo que el CBT-137 cerrara los accesos principales al plantel por las obras que se realizaban sobre la calle Presa de la Boca, donde se amplió la vialidad y se aisló el canal pluvial que se extendía a un costado de dicha institución educativa, este lunes 17 de abril y en el marco del regreso a clases tras las vacaciones de primavera se reabrió tanto la entrada de vehículos como de peatones. Habla al respecto José Lorenzo Villegas Robledo, director del CBT-137. Así es, por parte del gobierno municipal y estatal, la obra que traían del encajonamiento del canal ya quedó concluido y también nos afectaron en ese entonces la barla, la cual ya no le hicieron nueva, ya está todo pavimentado y estamos iniciando ya con el acceso en la entrada principal, lo cual nos va a permitir también tener un mejor control de la entrada y salida de los alumnos, ya que sí nos afectó todas estas obras porque los alumnos se salían por todas partes. Ahorita ya quedaron las obras concluidas, sí nos falta también nada más la conexión de un drenaje pluvial que no nos lo han realizado allá por la calle Emiliano Zapata, pero todo lo demás ya ha estado quedando concluido, ya podríamos decir que estamos en el 99% concluido y ya está muy cerca de concluir todo esto al 100%. Villegas Robledo dijo que en cuanto a la infraestructura o adecuaciones propias del CBT-137 hacia el interior, éstas se hacen cada semestre, por lo que de momento no tienen contempladas obras hacia el interior de la institución educativa. Para LíderWeb, José Luis García, con información e imágenes de Juan Iván Sartucha.